Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo dos misiones con este podcast. Una, traerle un episodio de la historia que le ayude a comprender la realidad. Y tengo otra misión también interesante, también importante, también fundamental, que es entretenerles, hacerles pasar un buen rato. Oye, que eso también es importante, ¿verdad? Antes de empezar con el programa, decirles, por favor, por favor, que tiene a tu disposición mi libro Buscando Utopía, un libro en el que recojo muchos episodios que hemos narrado en este podcast y en el que demostramos que el ser humano también puede construir grandes cosas en base al amor y la solidaridad. En este podcast lo hemos hablado y en ese libro sigo reflexionando sobre ese tema. Bueno, seguimos comentando los libros de la Biblia, seguimos comentando los libros del Génesis. Estamos ya en el capítulo 28 del Génesis. Sí, este, esta serie, este libro del Génesis, yo le voy a dejar de llamar, le voy a dejar de llamar el libro del Génesis y le voy a llamar el libro de las pasiones. El libro de las pasiones humanas. No hemos cambiado nada en 2.500 años. Los seres humanos seguimos siendo los mismos. Somos iguales. Han pasado 2.500 años, 3.000 años y estamos ahí. Lo que somos ahora se puede leer en el libro del Génesis. Es que, madre mía, madre mía, es que esto está hablando de ahora o de hace 2.500 años. ¡Qué fuerte! Bueno, vemos en estos capítulos que vamos a comentar una serie de elementos que se siguen repitiendo, que ya hemos comentado y se siguen repitiendo. Por ejemplo, vemos a personajes que siguen haciendo grandes viajes por Oriente Próximo y hacen viajes con su ganado. Seguramente, ya lo hemos comentado, esto hace referencia a esa época en la que los pueblos eran seminómadas y eran pueblos pastores. Y también vemos, seguimos hablando de disputas fratricidas. No sabemos qué pasa, qué sucede. En cada generación, vemos una serie de hermanos que se pelean entre sí. Por ejemplo, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, Caín mató a Abel, los hijos de Noé, Sencán y Jafé, también se pelean entre sí. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, también se pelean entre sí. Los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, también se pelean entre sí. ¡Madre mía! Cada generación tiene a unos hermanos que se pelean, que no se llevan bien. Por favor, ¿qué les sucedía? ¿Qué pasaba? ¿Es el objetivo del autor de esta obra contarnos que los hermanos son malos y no se llevan bien? No, 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 no. Pensemos que cada uno de estos personajes tiene, según la genealogía bíblica, tiene una gran descendencia y cada uno de ellos da lugar a un gran pueblo. Lo más seguro, lo más seguro, es que en el momento en que se está componiendo el Génesis, lo que están haciendo ahora es, ¿cómo decirlo? explicar las disputas que están viviendo esos pueblos en el momento en el que se compone el Génesis. Es una manera de explicar el origen de las disputas. Estas dos naciones son enemigas porque en el pasado sus ascendientes eran hermanos y un día, por un motivo de envidia, se pelearon y bla, bla, bla. Bueno, pues aquí nos quedábamos. Aquí nos quedábamos con la disputa entre Jacob y Esaú. Ya dijimos, ¿cómo Jacob? No estuvo bien, ¿eh? No estuvo bien lo que hizo Jacob. No me digan que... No, 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 no. Y su madre, Rebeca, no estuvo bien. ¿Qué hicieron Rebeca y Jacob? Engañan al pobre Isaac, que era mayor y no veía. Isaac le tenía que dar la primogenitura a Esaúd. Era él a quien le tocaba. Pero engañaron Rebeca, engañó a su marido Isaac y le dijo a Jacob, disfrázate de Esaúd y así engañaba a tu padre y así tú te llevas la primogenitura. Muy mal, muy mal. Bueno, pues eso hicieron y Jacob se llevó la primogenitura y así que por el odio que le iba a tener Esaúd a partir de ahora, Jacob tiene que huir. Rebeca le dice, vete. ¿Y a dónde se tiene que ir? Que se vaya a Haram o también llamado Padam Haram. ¿Dónde está eso? Al sur de la actual Turquía. Y ahí ya estuvo Abraham. Ahí ya estuvo Abraham. Y ahí estaban los parientes también de Jacob. De hecho, el hermano de Rebeca era de allí. El hermano de Rebeca, madre de Jacob, estaba allí en Padam Haram. ¿Quién es el hermano de Rebeca? Labán. Decíamos entonces que Jacob sí tiene que ir a Padam Haram. y su padre Isaac le dice, oye, no se te ocurra casarte con ninguna mujer de Canaán. ¿Vale? Ya esto ya hemos explicado el por qué. Dios ya le había dicho a todos que no se casasen con gente de Canaán. ¿Vale? El otro hijo, Esaúd, escucha eso y dice, ah, a ver si de una vez contento a mi padre y me voy a casar con alguna mujer que no sea de Canaán. Así que Esaúd se casa con una mujer que es descendiente de Ismael. Otra vez aparece Ismael. Este personaje que yo diría misterioso en el Génesis va apareciendo, desapareciendo, lo nombran, no lo nombran, lo vuelven a nombrar. Así que Esaúd intenta ganarse el favor de sus padres casándose con una mujer que no sea de Canaán. No le sirvió. Spoiler, no le sirvió. Entonces, decíamos entonces que Jacob se marcha a Padam Haram y en su viaje para a dormir sobre una piedra y tiene un sueño. Y dice el Génesis que ve una escala por la que van subiendo y bajando ángeles. Hay otros autores que dicen que esto se ha traducido por escala, pero hay quien ha traducido esto por escalera o incluso hay quien ha traducido esto por rampa. Repito, una rampa, una escalera por la que van subiendo y bajando los ángeles del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Gente, ¿esto le suena de algo? Aquí vamos ya a empezar la primera pregunta. Hemos hablado aquí ya y pregunto a la gente del chat que está en directo en Instagram porque me dirijo ahora a la gente del podcast. Este podcast lo estoy grabando ahora mismo en directo en Instagram. Pregunto a los que me estáis escuchando en diferido y pregunto a la gente que me está escuchando ahora mismo en el chat de Instagram. ¿Hemos mencionado ya en esta serie de episodios dedicados a la Biblia alguna escalera por la que haya que subir y bajar para llegar a Dios? No les oigo no les oigo si hay gente que ya va cayendo hay gente que va cayendo pues miren esto ya lo hemos mencionado en el capítulo 11 se habla de la construcción de la torre de Babel y que Dios castigó a la gente por querer construir una torre que llegase hasta el cielo y a partir de ahí nacieron cada obrero empezó a hablar una lengua distinta y empezaron a pelearse y se lió ¿vale? y esa torre de Babel yo comentaba en ese episodio que seguramente hacía referencia a los zigurats ¿vale? a los zigurats del desierto y tiene todo el sentido del mundo en medio del desierto ¿a dónde sitúa a Dios? seguramente en las estrellas en el cielo pero si es un desierto y no hay montañas ¿qué hay que hacer? construirla por eso si miráis la imagen de un zigurat es como en el fondo es como una montaña artificial ¿dónde está el zigurat más antiguo conservado en Ur al sur de Irak ¿de dónde era? ¿quién era de Ur? Abraham ¿vale? entonces es posible es posible que esa escala que ve Jacob quizá es una quizá es un zigurat no lo sabemos no lo sabemos pero quizá tenga influencia o haga referencia a eso de lo que estamos hablando que también ya referimos cuando hablamos de la torre de Babel bueno finalmente Jacob llega a Haram y miren que cera más interesante y más bonita llega por fin a la tierra de Haram no sabe que ha llegado a la tierra de Haram se encuentran unos señores en medio de un pozo que están dándole de beber al ganado y allí se acerca se acerca una pastora y esa pastora es Raquel la hija de Labán su tío el tío de Jacob y alrededor de ese pozo se encuentran Jacob y Raquel y se enamoran se enamoran alrededor de ese pozo parece ser que los pozos en esta época eran el lugar donde los jóvenes se encontraban se enamoraban y se emparejaban ese era el lugar donde un joven tenía la opción y la posibilidad de encontrar una pareja a mí esto hoy me parece muy interesante vale si no me estáis siguiendo en Youtube me parece fatal porque en Youtube lo estoy comentando mucho como uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que la gente está sola la gente está sola y en cierto modo la culpa es de las redes sociales y de las aplicaciones de cita que todas las interacciones queremos llevarlas por ahí y al final todo acaba mal y hoy hay muchos jóvenes que no saben interaccionar con la otra pareja si no es por internet hay muchos jóvenes que o la mayoría ya no saben interaccionar y buscar una pareja si no es por internet y al final las cosas están acabando como están acabando y me llamaba la atención que hará pues unos tres mil y pico años donde se encontraban los jóvenes en los pozos en los pozos llevaban su ganado a darle de beber y allí el chico las chicas se encontraban y ahí era la posibilidad de encontrar a alguien que fuese tu marido o mujer entonces ¿qué sucede? se enamoran se enamoran Jacob y Raquel se enamoran pero Labán tenía otra hija que se llamaba Lía se llamaba Lía entonces por cierto por cierto uy quien me quien me diga esto quien me diga esto es la leche supera el examen y ya está o sea es que eres eres un crack atención ¿saben lo que significa Raquel? Raquel significaba oveja madre y Lía significaba vaca quédense con este dato que luego lo vamos a ampliar y explicar aunque yo creo que los más estudiosos de este podcast ya saben por dónde voy o sea aquí tú ya el más estudioso del podcast podría parar porque sabe de lo que voy a decir al final o lo que debería y espero que todos estéis así si no me escucháis el resto de episodios ¿vale? pues entonces ¿qué pasa? el padre de Raquel le dice a Jacob ok tú quieres casarte con mi hija bueno vas a tener que trabajar siete años así que Jacob trabaja para tener a Raquel siete años pasados los siete años ya pues se puede casar con Raquel pero atención lo que sucede a ver si esta escena les suena a ver si esta escena les suena la noche en que se tienen que conocer en términos bíblicos ¿vale? Labán el padre de Raquel engaña a Jacob ¿y qué hace? le mete en la habitación a la otra hermana a Lía ¿de acuerdo? Jacob tenía que conocer a Raquel y a Raquel y le cambian a Raquel por Lía ¿de acuerdo? la otra hermana y al día siguiente cuando Jacob se da cuenta dice pero bueno ¿qué me habéis hecho? ¿por qué me engañáis de esta manera? y Labán le dice ah es que Lía es la mayor es la primogénita así que si quieres a Raquel pues otros siete años más de trabajo y dice Jacob venga trato hecho y así Jacob tiene dos esposas Lía y Raquel y ambas son hermanas y atención otra cosa que también les tiene que sonar Raquel era estéril de nuevo de nuevo aparece una mujer estéril esto ya lo vimos con la esposa de Abraham Sara lo vimos con Rebeca la esposa de Isaac en principio todas estas mujeres nos las muestran como estériles aunque luego Dios lo arregle ¿vale? entonces ¿qué sucede? Jacob se casa con Raquel y con Lía y con Lía tiene cuatro hijos Rubén Simeón Leví y Judá Raquel está celosa porque todos los hijos los está teniendo con Lía entonces ¿qué es lo que hace Raquel? atención a ver si esto le suena le dice Raquel a Jacob oye ten hijos con mi sierva aquí tiene a mi sierva Bala y ten hijos con ella entonces la sierva que se llamaba Bala bueno pues Jacob tuvo otros dos hijos más con la sierva de Raquel y estos dos hijos eran Dan y Neftali paréntesis ¿de qué le suena? esto ya lo hemos hablado antes sucedió lo mismo con Sara la esposa de Abraham Sara en principio no podía tener hijos y le dijo a Abraham toma mi esclava Agar y ten un hijo con él y tuvieron a Ismael Lía se pone celosa ¿y qué hace Lía? y le dice a Jacob toma aquí tiene a mi otra sierva ten otros dos hijos con él ten hijos con mi sierva y Jacob tuvo otros dos hijos con la sierva de Lía que se llamaban Gad y Aser ¿cuántos llevamos ya? llevamos ya cuatro hijos de Lía dos hijos con la sierva de Raquel otros dos hijos con la sierva de Lía llevamos cuatro cinco, seis, siete, ocho bien un día a ver si este episodio también le suena es que ya ven que se van repitiendo es que aquí se van hay cositas que se van repitiendo un día Rubén hijo de Lía le entrega a Lía unas mandrágoras bien son frutos del bosque ¿no? y Raquel que le dice lo ve y le dice a Lía oye dame esas mandrágoras Lía le dice no, no, no tú ahora mismo estás con mi marido me lo has quitado ahora mismo no, no, no estas mandrágoras son mías y le dice Raquel ok me das las mandrágoras y esta noche Jacob duerme contigo y Lía le dice vale, trato hecho primero ¿de qué le suena este episodio? de nuevo de nuevo este triste episodio de las lentejas Esaú recuerden vendió su primogenitura por un plato de lenteja y aquí tenemos que Raquel cede a su marido por unas mandrágoras y ¿qué sentido puede tener esto? parece ser parece ser que las mandrágoras se decía que despertaban el deseo sexual posiblemente esta es la explicación de esta anécdota el caso es que a partir de ahí Lía tiene otros tres hijos con Jacob y sacar Zabulón y Dina y finalmente finalmente nos dice el Génesis que dio esa piedra de Raquel y consigue que tenga un hijo que se llamaba José vale, ¿cuántos hijos llevamos? doce hijos doce hijos entre Lía entre Lía Raquel y su sierva Jacob ha tenido doce hijos ¿y por qué esto es importante? ¿por qué esto es importante? porque según la historia y el mito de la fundación de Israel son doce las tribus ¿vale? que se establecen en Israel son doce las tribus que configuran la nación de Israel y los israelíes van a estar toda la vida haciendo referencia a estas doce tribus que las inician estas doce hijos de Jacob ¿vale? y atención volvamos a un dato que he dado antes Raquel parece que significaba oveja madre y Lía parece que significaba vaca una teoría es que las tribus descendientes de Lía se dedicaban al ganado vacuno y las tribus descendientes de Raquel se dedicaban al ganado ovino ¿vale? porque recordemos insistimos en esta época eran tribus pastores eran por los pastores por los seminómadas y hasta en el nombre llevaban implícito aquello a lo que se estaban dedicando y bueno pasa el tiempo pasa el tiempo y Jacob decide que se quiere volver a su tierra intenta llegar a un acuerdo con Labán Labán intenta engañarlo llegan a un acuerdo en el que se van a repartir el ganado de la siguiente manera que el ganado que tenga mancha y esté rayado se lo va a llevar Jacob y el otro se quedará con Labán en estas que Labán intenta engañar a Jacob y se lleva al ganado que está manchado se lo lleva lejos claro aquí seguramente seguramente esté haciendo referencia que en aquella época alguna manera de repartir el ganado era esa repartir las resas que estuviesen manchadas con algo sí manchadas o rayadas se las llevase uno y las que no se las llevase otro ¿no? y así que finalmente Jacob se va casi huyendo Raquel entre medias nos cuenta que roba los terafín de Labán ¿qué son los terafín? ídolos ídolos esto ya nos da muestra de que en casa de Labán se estaban adorando a ídolos Labán va rápidamente a intentar retener a Jacob llegan finalmente a un pacto ¿vale? así que Jacob puede continuar su marcha y en el capítulo 32 atención hay un episodio misterioso eso cuentan que en ese viaje de Jacob su esposa y su hijo a casa pues Jacob de repente una noche está peleando con un hombre se tira una noche entera peleando con un hombre y finalmente Jacob puede vencer a este hombre y le dice le dice ¿cuál es tu nombre? Jacob contestó este y él le dijo no te llamarás ya en adelante Jacob sino Israel pues has luchado con Dios y con hombres y has vencido es interesante parece ser que ese hombre nos cuentan que era el mismo Dios Jacob está luchando con el mismo Dios y finalmente como Jacob resiste y vence Dios lo llama Israel y lo va bueno pues lo bendice y le dice que sus hijos pues eso serán las doce los doce pueblos fundacionales ¿no? y finalmente en el capítulo 33 Jacob llega a su casa y miren miren se va a encontrar con Esaúd se piensa que Esaúd quiere hacerle la guerra pero miren Miren Esaúd lo que nos cuenta en el versículo capítulo 33 versículo 4 dice Esaúd corrió a su encuentro le abrazó cayó sobre su cuello y lo besó ambos lloraban o sea Esaúd perdonó a Jacob ¿vale? Esaúd perdonó a Jacob así que por fin por fin que maravilla ay dos hermanos que se perdonan hombre ya ya quería yo que nos contasen pues eso que dos hermanos se perdonan que hasta entonces madre mía como se están llevando todos los hermanos y me ha emocionado me ha emocionado que ves que estos dos hermanos que por lo menos aquí se han perdonado aquí la historia acababa bien que digo ya está bien hombre ya está bien de leer estas historias tan tristes que de hermanos que se pelean que no me gusta ¿no? y bueno hasta aquí el programa de hoy espero que les haya resultado interesante sígueme en mis redes sociales donde estoy hiperactivo donde estoy haciendo directos como este ahora mismo este podcast lo estoy grabando en directo ahora mismo hay 8000 personas en Instagram bueno no hay 8000 algunas menos pero son de calidad ¿vale? así que sígueme en Instagram si quieres ver estos podcasts en directo o en Facebook o en Youtube también que estoy haciendo vídeos cada semana también tienes mi libro Buscando Utopía Buscando Utopía te va a gustar si te gusta este podcast te va a gustar este libro y no te digo más te mando un fuerte abrazo te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa